La tragamoneda Jekyll and Hyde del desarrollador IGT está inspirada en la famosa novela de Robert Louis Stevenson, que relata la historia del Dr. Jekyll, un respetado científico obsesionado con encontrar el equilibrio entre el bien y el mal. Cuenta con 5 carretes y un total de 25 líneas de pago. Estas líneas de pago son las combinaciones posibles en las que los símbolos pueden alinearse para formar combinaciones ganadoras. Con su emocionante temática y las funciones especiales, ofrece a los jugadores una experiencia de juego emocionante y llena de misterio en cada giro. En esta tragamonedas del Dr. Jekyll representa el símbolo comodín, que puede sustituir a otro símbolo y ayudarte a formar combinaciones ganadoras. Pero cuidado, porque el lado oscuro del Dr. Jekyll Mr. Hyde también está presente en la tragamonedas. Cuando aparece el símbolo de Mr. Hyde en los carretes, prepárense para emocionantes giros gratis y posibles multiplicadores de ganancias. La dualidad de los personajes te mantendrá al borde del asiento en cada giro. Ahora que conoces los secretos detrás de Jekyll and Hyde, te invitamos a experimentar la emoción y el misterio de esta tragamonedas en Caliente Casino. Únete al Dr. Jekyll y Mr. Hyde en su búsqueda de tesoros ocultos y disfruta de una experiencia de juego inolvidable. ¡Gracias!